Leo este correo tal cual como me lo escriben. Celo mucho que me gusten las historias de terror en este canal, yo mismo soy público asido de sus historias sobre sucesos extraños, es por eso que tras mucho pensar me decidí a compartir con todos ustedes mi propia colección de experiencias en este valto y misterioso mundo. Las historias que voy a contarles son experiencias reales que compartimos mis compañeros y yo durante mi etapa de estudiante de intercambio, nos reuníamos personal de todas partes de Europa, era una noche fría y sin luna, estábamos bebiendo y charlando junto a la chimenea y nos pareció divertido explicar nuestras experiencias. Lo cierto es que ninguno durmió aquella noche, sin mal dilación empezaré con la primera historia. La sonrisa de Shelly Coat. El narrador fue un muchacho escosel llamado Evan, explicó como él y un amigo tuvieron una experiencia de lo más inquietante. Ambos muchachos regresaban de pasar el día junto a otros amigos en el campo junto a un lago, para llegar ahí habían tenido que atravesar un frondoso bosque a pie, dejando el auto estacionado junto a una vieja casa que servía de restaurante, así que ahora tocaba volver de nuevo por el mismo camino. Aunque la primera vez no habían sentido nada extraño en cuanto volvieron a entrar al bosque Evan supo que algo iba mal, no tardó en sentir un olor nauseabundo muy desagradable, parecía el olor a agua estancada o pescado en descomposición, su amigo también lo notaba y el hedor llegaba a tal punto que comenzaron a sentir náuseas, entonces comenzaron a escuchar los gritos, suplicar de un hombre pidiendo ayuda, muy nerviosos Evan y su amigo decidieron acudir en ayuda de aquellas personas. A medida que se acercaban al origen de aquellos gritos, también comenzaron a distinguir el sonido de un río. Los dos amigos llegaron a la conclusión de que alguien se estaba ahogando, lo que les hizo correr todavía con más prisa, sin embargo al llegar al fin al río no encontraron a nadie. Evan me comentó que en aquel momento su corazón dio un vuelco, llegaron demasiado tarde, aquel hombre se había ahogado, estaban pensando en aquello cuando su amigo le llamó la atención, los gritos de auxilio aparecieron nuevamente río arriba, algo extrañó a los dos muchachos, estaban bastante seguros de que aquel era el sitio, además alguien estaba siendo arrestado por el río, la corriente lo rastra hacia abajo y no se arriba. Aún así intentaron ayudar a aquella persona durante un buen rato pero nunca daban con él. Cuando alcanzaban el origen de los gritos estos cambiaban de ubicación, lo único que no cambiaba era el olor tan desagradable, era como si alguien jugara con ellos. Evan, esto tiene un tipo de broma, le dijo a su amigo con voz entrecortada por tanto correr río arriba y río bajo. Y ya está anocheciendo, no podemos quedarnos más tiempo, no encontraremos el camino de vuelta. Evan estaba de acuerdo con su amigo, aquello era demasiado extraño y habían continuado buscando solo para encontrar un responsable, pero ya no había más tiempo. Tenían que marcharse y ambos dieron la media vuelta para volver al sendero y dejar el río atrás. Entonces escucharon una risa, más bien Eva me lo describió como una carcajada. Los dos muchachos se voltearon y al fin vieron al responsable. Apoyada en una piedra junto al río una criatura peluda y menuda, vestida con una especie de abrigo cocido con ostras, pieras y otros mariscos. Se estaba riendo de ellos con una gran sonrisa. Se despidió de ellos con un gesto y se dejó de reírse y se zambulló en el agua. Los dos amigos se miraron y echaron a correr sin decir nada. Corrieron y corrieron hasta que llegaron al fin al auto. Evan se sentía sediento por la carrera así que decidieron entrar al restaurante en el cual habían estacionado. La dueña era una mujer anciana que les preguntó lo preocupada que había pasado en cuanto les vio el semblante. Evan y su amigo por fin fueron capaces de volver a hablar y le explicaron a la mujer todo lo que habían visto. Oh sí, entraron en el territorio de un shellicote, dijo la mujer como si nada. Ante la cara de los jóvenes añadió, cuando impades el hogar de un shellicote es normal que quieran gastarte una broma. Por suerte son criaturas bastante pacíficas. No suelen hacerle daño a la gente, pero la próxima vez que se metan al bosque y sientan el terrible olor a agua al tancado o mariscos en descomposición, será mejor que de media vuelta. Evan nos contó que al explicar la experiencia al resto de sus amigos, nadie le creyó, aunque algunos se sabían de que nadie se atreve ir por el bosque y prefieren dar un rodeo. Sea como sea, el chico sigue soñando de vez en cuando con la risa de aquel ser en el río. La cueva del Tatselburg La siguiente que se animó a contar una historia fue Elena, una chica suiza cuya historia hizo que ahora me lo piense dos veces antes de meterme a una cueva. Nos explicó que ella y un grupo de amigos habían planeado una escapada a las montañas durante unos días de verano. Habían rentado una cabaña muy bonita junto a un laco y la habían pasado muy bien bebiendo. Se habían bañado en el laco y habían bailado hasta muy entrada la noche. La zona también era muy conocida por senderistas y amantes de la escalada, pues había muchas rutas de montaña. Había caminos y senderos para todo tipo de personas, desde principiantes a expertos. Así que Elena y sus amigos decidieron irse a un día de senderismo, a una ruta con muy buenas valoraciones, pero tampoco demasiado complicada. Esta cruzaba las montañas y terminaba de un valle con increíbles viltas. Todos eran jóvenes así que eran pan comido, de hecho algunos estaban aburridos porque la senda era demasiado sencilla. Uno de los muchachos llamó la atención de todos y les hizo un gelto para que se acercaran a él. Muchachos, podemos ir a echarle un vistazo a esa cueva. Dijo enseñándonos la pantalla en el celular. Allá aparece la localización de una cueva no muy lejos de allí. Dicen que en su interior hay una caverna increíble y no es demasiado complicado acceder a ella. Algunos no estaban muy convencidos así que añadió. No se preocupen que yo tengo mucha experiencia y quien no quiera ir no está obligado. Así resultó que algunos del grupo decidieron seguir el sendero. Otros fueron en búsqueda de esta cueva. Elena decidiera ver la cueva pues sentía curiosidad por aquella caverna y también iba a un chico al cual le gustaba a ella. Llegar hasta la cueva fue toda una aventura. No había un camino para llegar y de hecho parecía que estaba oculta a propósito para que nadie se acercara. Tuvieron que apartar arbustos, escalar un pequeño risco y cruzar un río para llegar por fin a la entrada. Era un agujero de más de un metro de ancho y metro medio de alto. Ya sabía a simple vista que el descenso era bien inclinado. Pero por suerte no parecía estar húmedo ni resbaladizo. Elena nos contó que desde que puso un pie en esa cueva supo que algo extraño pasaba. Nunca lo sintió como un agujero más de una montaña. Supo del principio que aquella cueva era la madriguera de algo. Con ayuda de sus teléfonos el pequeño grupo comenzó a descender y con el muchacho que había propuesto la idea liderando la expedición. El chico supo guiar al grupo muy bien y era precavido y daba indicaciones de cómo avanzar. La cueva tampoco era demasiado complicada. Estaba bastante claro que caminó a seguir y nunca se metieron por huecos demasiado estrechos, por lo que no había posibilidad de perderse. Sin embargo, Elena no podía quitarse la sensación de que aquello no estaba bien. Sentía que debía marcharse cuanto antes. Al observar la expresión de sus otros amigos se dio cuenta de que no era la única. Nos saltamos adentrando demasiado, preguntó uno de los chicos. Su voz sonaba preocupada. Ya casi estamos, respondió el líder. En internet decía no más de 10 minutos. Nadie dijo nada y continuaron avanzando. Resultó que lo que decían en internet era cierto. Al poco llegaron a la gran cámara de la cueva. De repente el techo y el suelo dejó de verse. Las luces de los celulares se reflejaron en lo que parecía ser una masa de agua en el centro de la cámara con algo blanco en el fondo. Aunque todos intentaban alumbrar todo lo posible, solo se podía ver muy poco de aquel enorme sitio. Era mucho hermoso, pero al mismo tiempo un profundo desasosiego iba haciendo media chanelena. Fue entonces cuando escuchó el susurro. Se volvió hacia el origen de aquel sonido y lo alumbró con su linterna, pero aún no vio nada. Lo escuchó de nuevo y esta vez lo escuchó otra de las chicas. ¿Qué fue eso? Preguntó claramente asustada. ¿Podemos irnos ya? Pero si acabamos de llegar, respondió el muchacho que las lideraba. Disfruten un poco más de... ¿Qué se movió allá? Y enfocó a otra gran parte de la cueva. Todos miraron y pudieron ver una garra negra que se ocultaba tras de una roca. Hay un animal aquí adentro. ¿Y si es la guarida de un oso? Dijo un chico aterrado. Vámonos ahora mismo. ¿Qué es eso? Dijo otro muy nervioso señalando el pequeño lago en el centro de la cámara. Es como niebla. Aquí está pasando algo muy extraño. Tenemos que irnos ya. El líder ya no siguió insistiendo en quedarse ahí. Lo único que pidió es que todos mantuvieran la calma y le siguieran sin perder el ritmo ni dejar a nadie atrás. Elena y todos los demás se esforzaron por obedecer y comenzar a subir a través de la cueva. Bajar había sido fácil, pero salir de aquel lugar se hacía eterno. Elena no paraba de escuchar aquel susurro todo el tiempo. Intentaba mirar adelante y no pensar demasiado en ello. Apenas hacían ruido y ni siquiera hablaban. En parte porque subir aquella pendiente a la cueva estaba siendo muy duro. Y segundo, porque tenía miedo de llamar la atención de aquella cosa que estaba en la caverna. Elena nos contó que durante un instante en que volvió la mirada a uno de los agujeros de la cueva, uno de aquellos demasiado pequeños para que una persona pudiera entrar, vio como algo se deslizaba en su interior. Le pareció una especie de serpiente gruesa y de color negro. Fue solamente un instante, pero fue lo suficiente como para darle un susto de muerte. Aún así, consiguió no gritar para evitar asustar a los demás. Sin embargo, un chico tras de ella no fue tan considerado. —Está detrás de mí —gritó. Fue suficiente para que todos apretaran el paso y comenzaran a correr como pudieron. Fueron momentos muy angustiosos, según nos contó Elena. No solo por aquella cosa de la cueva, sino por el miedo que alguien cayera y arrastrar a los demás al interior. O ocurriera un accidente todavía peor. Por fin vieron la luz del día y llegaron a la salida. Todos salieron y se alejaron sin decir nada de qué lugar. Elena volvió a escuchar un susurro lejano, pero esta vez no era como el de la cueva. El resto de sus amigos, los que habían seguido el sendero, les estaban llamando. Deshicieron sus pasos y volvieron al camino principal, justo donde se habían separado de los compañeros. Todos parecían muy preocupados, y al ver los asustados que estaban, Elena y los demás se preocuparon todavía más. —Menos mal que están bien —exclamó una de las chicas. Nos encontramos con un pastor en el valle y le dijimos adónde habían ido. Nos contó que esa cueva es muy peligrosa. Hay leyendas muy antiguas de gente que entró y no volvió a salir. Y tenía razón —comentó uno de los muchachos que había entrado con Elena. Aquel lugar era extraño. Había una especie de animal. Me pareció una especie de gato negro sin pelo o algo así. Todos quedaron en silencio extrañados, pero después cada uno empezó a decir lo que habían visto. Algunos como Elena habían visto una serpiente negra. Otros un animal con dos grandes arpas. Otros un animal con cabeza y ojos de felino. Todo era muy extraño, pero aquella noche al volver, Elena buscó en internet a un animal que coincidiera con aquella descripción. Y encontró con un resultado. El Satzelwur. Una criatura con cabeza de gato, dos garras y cuerpo de serpiente. La cual habitaba en las montañas de Suiza, Alemania y otros países del centro de Europa. Las leyendas decían que atacaba al ganado y podía llegar a matar con su aliento venenoso. Las ilustraciones de la leyenda de aquella criatura dejaron muy inquieta a Elena. Se parecía mucho a la criatura en que habían visto aquella tarde. Tiempo después, Elena vio una noticia en aquella zona. Un joven había desaparecido en las montañas. Se le había visto por última vez muy cerca de la cueva. La chica está segura de que aquel hombre se había metido solo en la cueva y había sido seguramente la presa de aquella criatura. Los pasos de Pauk. Cuando Elena terminó de contar su historia otro muchacho al sol a mano. Se trataba de Soran. Un muchacho de Serbia, alto y de pelo muy corto y oscuro. Atraía a todas las muchachas en la calle. Se le veían muchas ganas de contarnos su historia así que le dimos paso. La experiencia de Soran no suya, sino de su novia allá en Serbia llamada Milika. El anterior novio de la chica era muy aficionado a explorar casas abandonadas con sus amigos. De vez en cuando ella le acompañaba. Aunque después de aquella noche ella le dijo. Habían viajado al Tapiró, de un municipio al sureste del país y hacia la frontera con Rumania. Les habían hablado de un edificio abandonado a mitad de la nada en una carretera poco transitada. Aunque no les habían dado mucho el detalle de qué era lo que se hacía allí antes de ser abandonado. Lo que sí sabían es que había muchos rumores e historias en aquel sitio. Ruidos extraños, marcas de garas en las paredes, manchas de sangre seca. Algunos afirmaban haber visto algo grande y aterrador. Es normal que alrededor de un sitio así aparezcan rumores e historias de todo tipo, pues es lo que hace destacarlo sobre los demás lugares abandonados. Ya había estado en muchas casas, fábricas y colegios deshabitados. Y todos tenían algún rumor parecido. En casi todos había fantasmas o un fulano había desaparecido. O a veces estaba el famoso monstruo mutante oculto en el sótano. Ese grupo ya no tenía miedo a aquellos cuentos. La que se iba un poco asustada era Milika, más cuando llegaron al edificio. Era una construcción rectangular que en su día estaba pintada de blanco, pero ahora parecía tener la lepra, con grandes zonas descascarilladas mostrando el cemento y los ladrillos. Tenía muchas ventanas, pero estaban tan sucias que solo aquellas que estaban rotas dejaban ver el interior. Alrededor no había ningún otro edificio, la carretera moría ahí mismo. Estaban rodeados de puro bosque y nada más. Vamos allá, dijo una de las chicas del grupo emocionada. No olviden las linternas, pronto va a oscurecer. ¿Qué tal si nos separamos en dos grupos? Así encontraremos más rápido los mejores lugares para fotografiar y grabar. Recordad, buscamos cosas que alimenten la leyenda de este sitio. Y si no las hay, las haremos nosotros. Todos estuvieron de acuerdo, así que tres personas fueron por un lado y la chica y su novio de aquel entonces y otro muchacho más fueron a explorar la planta baja. Milika le explicó a Soran que nada más poner un pie en el edificio su novio supo que aquel lugar era diferente. La chica no sintió nada extraño, pero el chico le agarró fuerte la mano. No sabía si para tranquilizarla porque él mismo estaba asustado. Fueron avanzando por el gran edificio despacio observándolo todo con atención. La entrada era una gran sala rectangular con un mostrador, algunos sillones a los lados y lo que en su momento fueron plantas decorativas, solo que ahora eran maceteros secos. Todo estaba invadido por la humedad con manchas en las paredes y el suelo. Algunos flexos de luz colgaban en el techo, otros habían sido arrancados por vándalos hacia mucho. Algunas de las habitaciones tenían pintadas grafitis, otros aún conservaban algo de mobiliario como archivadores o escritorios o estantes. Milika entró sola al despacho y vio un montón de papeles tirados por un escritorio. Se acercó a mirar y estaban sucios y llenos de polvo, acartonados y amarillentos por la humedad y el paso del tiempo. Aún así se podían leer en algunas partes. Pareció un informe del año de 1998. Hacía referencia a algo llamado espécimen cero, aunque también lo llamaban algo así que empezaba por la letra B. No podía leerlo con claridad. Lo que sí entendió perfectamente fue una frase que rezaba. Siempre el tambriento. Milika, ¿qué haces aquí? preguntó a su novio sobresaltándola. Antes de que la chica pudiera responder, añadió, ven, mira, he encontrado algo. Antes de que la chica pudiera responder, añadió, ven, mira, hemos encontrado algo. La chica le siguió hasta la otra habitación donde estaba el otro miembro del grupo. Estaba sacando fotos o unas marcas en la pared. Marcas de garra, dijo el muchacho. Son muy grandes. ¿Cómo las harían? Están muy bien conseguidas. Y mira, aquí hay manchas de sangre. El novio de Milika señaló el suelo. Unas salpicadoras oscuras y dispersas regaban el piso. Quien organizó esto lo hizo muy bien. Ey, otro grupo está escribiendo mensaje. Sí. El chico miró su teléfono y los miró con una sonrisa. Parece que encontraron la entrada al sótano. De alto al chico sonreyeron emocionados. Milika no pudo disimular su disgusto. Se encontraron con el otro grupo frente a las escaleras que bajeaban a la planta menos uno. Eran unas escaleras anchas en dos tramos que se perden en la oscuridad, por lo que todos encendieron las luces en los teléfonos o sacaron unas linternas. Si la planta baja estaba en mal estado, el sótano parecía una cueva. Todo estaba en total oscuridad. El musgo y el moho se habían extendido por todas partes, cubriendo gran parte de la pared y el techo. El ambiente estaba cargado de humedad e incluso el olor era muy intenso. ¿Qué crees que nos encontraremos? Preguntó una de las chicas. ¿Recordás al colegio del año pasado? Había escondido maniquil de anatomía en los rincones. Menudo susto que nos dimos. El tecito no necesita nada para asustar. Ya lo tiene todo. Dijo el novio de Milika. Hacía mucho tiempo que no estaba tan tenso. Milika estaba de acuerdo. Le dijo a Soran que todos parecían muy nerviosos, pero al mismo tiempo disfrutando la situación. La chica, cuanto más adentraba en aquel lugar, más angustia sentía. Comenzaba a sentirse desorientada en aquel lugar. La cosa no mejoró cuando uno de los chicos dejó escapar un grito ogeado y un improperio. Apuntó su linterna al interior de una pequeña sala devorada por el moho y el musgo. Incluso había brotes de lecho creciendo en las esquinas y un montón de escombros. Pero aquello no era lo que había llamado su atención. Lo que le había hecho gritar era un montón de huesos de animal amontonados en el centro. No eran huesos pequeños de conejo zorro. Más bien parecían los restos de un ciervo menado. Aquella visión hizo que todos se estremecieran, pues nunca se habían encontrado algo así. A veces encontraban algo escabroso como retos de jeringuilla, utensilios de brujería, pero nunca una cantidad de huesos como aquella. A partir de ese momento, Suranos advirtió que la historia se vuelve muy loca y confusa. Milika le explicó que alguien gritó y señaló el montón de escombros cubiertos de musgo negro que había en la sala. La chica vio con claridad lo que pensaba que era un montón de escombros, pero realmente era una forma negra cubierta con pelo. Y esta comenzaba a incorporarse y sacudirse, como si se acabara de despertar de una sielta. Ninguno quiso comprobarse que ello era una farsa o no. Todos, sin excepción, echaron a correr. El problema fue que habían avanzado tanto por vacíos oscuros estrechos, que cuando se quisieron dar cuenta, Milika y su novia se habían perdido y separado del resto. La chica que hizo gritar, pero unos ruidos la detuvieron. Eran unos pasos pesados, pero sonaban muy extraños y descompensados. Los dos entraron en pánico y echaron de nuevo a correr sin saber a dónde iban. Milika no dejaba de mirar hacia atrás. Estaba segura de que aquella cosa les faltaba siguiendo. Unos gritos más adelante le dieron esperanzas. Era el resto del grupo, diciendo que habían encontrado la salida. La pareja corrió todavía más deprisa, pero esto provocó que Milika tropezara y cayera en el piso con un grito. En vez de ayudarla, el muy desgraciado de su novio la miró y siguió corriendo. Aquí viene lo interesante. Milika en el suelo y escuchando cómo aquellas pisadas estaban más y más cerca, agarró su teléfono y enfocó hacia el pasillo. Hacia ella corría a cuatro patas una bestia grande de pelo negro parecido a un oso, pero más delgado. Sus ojos eran como dos piedras de un hice brillante, y su boca mostraba unos caninos largos y afilados. La chica gritó como nunca en su vida sin dejar de alumbrar a la criatura. Milika retrocedió arrastrándose por el suelo mientras no dejaba de gritar. Aquel monstruo rugió y se revolvió unos instantes antes de retroceder y desaparecer en la oscuridad. Después los recuerdos de la chica se vuelven más confusos. Recuerda encontrar la salida y la cara pálida de todos los del grupo. Algunos no habían visto bien aquel monstruo, pero todos estaban seguros de que lo más aterrador había sido el grito de Milika. Recuerda también discutir muy fuerte con su novio por abandonarle y mandarlo al carajo poco después. Sora nos explicó que al escuchar la historia buscó información sobre lo que había podido ser esa criatura. Encontró historias y leyendas sobre algo llamado Pauk, una criatura muy antigua de un hambre y buraz que se oculta en sitios oscuros, la cual no soporta la luz ni el ruido. Así que quizás su novia se salvó por Chillona. Nos contó mientras se reía. Estaba claro que él no creía en aquella historia. Hankou, siervo de la muerte. Ya bien entrados en la noche fui yo quien se atrevió a contar su propia historia. Fue con diferencia el relato que más perturbó a todos aquellos esa noche. La compartiré con ustedes tal como la narré a ellos. Mi relato comienza la carretera cerca de Rennes en la Bretaña Francesa. Aquella zona de Francia es famosa por sus pueblos antiguos, sus montañas y la gran cantidad de mengires prehistóricos que llenan sus campos. Me dirige junto a mi familia hacia una pequeña ciudad cerca de Brest. Lugar donde mi madre se había criado y en la cual vivió casi toda su vida. Acostumbrábamos a visitarlos en verano o primavera cuando el paisaje es de verde intenso y hermoso. Pero en esa ocasión hicimos el trayecto entrando a otoño y todo tenía un aspecto gris y triste. O quizás era nuestra forma de verlo ya que íbamos para allá por un entierro. Un tío de mi madre llamado Remy había fallecido tras una larga enfermedad. Él y mi mamá estaban muy unidos, por lo que la pérdida era doblemente dolorosa. Para mí verla sufrir así era muy angustioso, pero según nos acercamos a la ciudad más inquieto me sentía. Era como si el celo gris y los árboles marchitos nos dieran un mal augurio. Me esforcé por no darle más vueltas al asunto y continuamos hasta llegar a la casa familiar ubicados en la parte antigua de la ciudad. Allí era donde vivían mis abuelos y junto a ellos había pasado muchos veranos y momentos increíbles. Siempre que nos veíamos nos abrazábamos con alegría, pero esta vez al estrechar a mi abuelita entre mis brazos, sentí la pena por perder a uno de sus hermanos. Dejamos las maletas en la casa y nos cambiamos de ropa para ir a la iglesia. Ahí se dirían unas palabras por el difunto antes de enterrarlo. Sin ser muy amigos de asistir a este tipo de oficios religiosos acudí por respeto a la familia. Aguanté mientras el sacerdote daba su charla. Comencé a observar a las personas que habían acudido al funeral y vi a muchas personas mayores con rostro triste. Una punzada de tristeza atacó mi pecho al darme cuenta de que esas personas estaban viendo a sí mismas en el ataúd, pensando en que alguno de ellos era el próximo. Entre todos aquellos ancianos hubo uno que llamó mi atención, pues me resultaba familiar. Vestía de forma lujosa y bohemia. Parecía un don Juan de los viejos tiempos. Sin embargo, su gesto era tan o más triste que los demás presentes. Como no fui capaz de reconocerle, tomé la mano de mi madre para llamar su atención. Ella me miró con ojos tristes y vidriosos esperando mi pregunta. ¿Quién es aquel señor de allá? El del sombrero elegante. Creo que le conozco, pero no estoy seguro. Es mi tío Nathan, contestó mi mamá. Es el hermano de la abuela y del tío Remy. Es normal que no lo recuerdes. Siempre ha estado viajando por todo el mundo y muy pocas veces has coincidido con él. Sentí y estreché más fuerte de su mano como agradecimiento. Tras un rato el cuero terminó de hablar y el funeral prosiguió. Una vez que comenzaron a echar tierra en el hoyo, muchos de los presentes se marcharon tras dar el pésame a la familia. Otros más se quedaron a hablar entre ellos. Vi a mis primos saludándome e indicándome para que me acercara a ellos, así que fui hacia allá. Cielo santo, este es un Ankou cruel. Lo oí decir un anciano mientras iba hacia mis primos. La palabra Ankou me resultó extraña y desconocida. A llegar a donde mis primos estuvimos hablando y poniéndonos al día, pero seguía dándole la vuelta a aquella expresión. Así que le pregunté a ellos. Ankou, dijo una de mis primas. Creo que es algo común en esta zona. Ya sabes, una de estas supersticiones de la gente mayor. Tiene que ver con la muerte o algo así. Ellos no le dieron mayor importancia y continuaron hablando como si nada, pero yo me quedé con ganas de saber más sobre el tema. La oportunidad para saber más de la Ankou llegó hasta tarde, cuando regresamos a la casa de la abuela. Resulta que se hospedaba también el tío Nathan, aquel hombre elegante al que apenas recordaba. Después de descansar un rato en mi habitación y hablar con mi abuelita me dediqué a merodear por la casa sin rumbo fijo. Estaba inquieto por algo que no terminaba de comprender. Fue entonces cuando me encontré a Nathan, sentado en la sala con gelto serio y abatido. No voy a mentir. Al principio pensé en seguir mi camino sin hacerle caso, pero nuestras miradas se cruzaron y me sentí en la obligación de hablar con él. Caminé lentamente y un poco avergonzado al tal sillón de su lado. ¿Te acuerdas de mí, chico? Me preguntó él. No parecía molesto, enfadado, pero sí triste. No mucho, la verdad, admití. Siento mucho lo del tío Remy. El estar tan triste significa que todos le queríamos mucho. Como el anciano no me respondía y la situación se volvía un poco incómoda. Pensé en otro tema de conversación. Mamá me ha dicho que has viajado por todo el mundo. Era por trabajo. Más o menos, respondió Nathan. Al principio viajeaba por negocios y después sencillamente intentaba escapar. Moverme más rápido que él. Le merecen comprender de qué me estaba hablando. O más bien, sin querer entenderle. El hombre me miró muy serio y sus ojos eran profundos y cansados. El Ancou, muchacho. ¿Sabes lo que es? Hoy no hago más que escuchar ese dichoso nombre. Le contesté inclinándose hacia adelante. Parecía que el tío Nathan tenía la respuesta que estaba buscando. Por favor, explícame qué es el Ancou. El Ancou es el obrero de la muerte, encargado de llevar a los difuntos en su carro. Es la última persona que muere en el año en una parroquia y sirve como Ancou durante todo el año siguiente. En su mano lleva siempre una guadaña, aunque a diferencia de las guadañas que se usan en el campo, la del Ancou está vuelta hacia afuera para lanzarla hacia adelante. Puede tener el aspecto del difunto o del esqueleto cubierto con un sudario. Nadie está seguro del todo. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando oyes el sonido de su carro, tú o alguien cercano morirán pronto. Y si tienes la desgracia de verte, la muerte reclamará tu vida ese mismo año. La respuesta de Nathan me dejaron helado y aterrado. No imaginaba que el Ancou era un ser tan siniestro y perverso, o un augurio de desgracia y muerte. ¿Por qué oí el de Ancou? Le pregunté, pero la respuesta llegó por sí sola. ¿Acaso tú? Así es, chico. Oí su carro. Lo recuerdo tan claramente como si fuera ayer. Estaba en esta misma casa, despreocupado con todo. Nunca podré olvidar el sonido del carro contra el suelo de piedra. Veló la sangre en ese momento. Aterrorizado por ser quien yo al que el Ancou se llevara. Escapé de aquí y juré no volver jamás. Acepté un traslado a un país lejano, pero pronto me di cuenta de una cosa. ¿Qué cosa? Pregunté nervioso. El tema me tenía completamente atrapado. Que la muerte y sus siervos están en todas partes. Ancou, Thanatos, Supai, Shinigami. Sentía que todos me perseguían. Así que nunca me quedé demasiado tiempo en el mismo lugar. Siempre he tenido miedo que me alcancen. Pero ahora estoy cansado de huir. Muy cansado, hijo. No puedo quitarme de la cabeza que Remi ha muerto por mi culpa. Que el Ancou se lo ha llevado a él como castigo. Aquella confesión hizo que sintiera mucha pena por Nathan. Todo lo que me había contado era muy inquietante y aterrador. Pero no podía dejar de pensar que había sido una locura escapar de tu ciudad porque creías haber escuchado el carro del Ancou. Llegué a la conclusión de que en lo que en realidad hacía sentir tan triste que el anciano era que había dejado atrás a su familia por una superstición. Consolé a Nathan lo mejor que pude y después nos reunimos con el resto de la familia para cenar. Intentamos pasar un rato agradable y no pensar tanto en el tío Remi. Después de mucho hablar apagamos las luces y nos fuimos a dormir. Como era de esperar todo lo que me había contado Nathan ayudó a que no fuera capaz de pegar el ojo. Justo cuando estaba por quedarme dormido un ruido en la calle me desveló. Parecía el traqueteo de una rueda contra el empedrado de la calzada. Sonaba como un carro. Me incorporé de inmediato con el corazón amenazando en salirse del pecho. Me asomé a la ventana para observar la calle pero hoy no había nada. Aún así sentí una angustia extraña parecida a lo que había sentido aquella mañana. Por un lado quería quedarme en la habitación pero por el otro quería ver si Nathan también había escuchado el sonido del carro. Al final la curiosidad pudo conmigo salir rumbo a la habitación de Nathan la cual estaba en el primer piso. Cuanto más me acercaba la puerta más nervioso estaba. Convencido de que algo estaba ocurriendo. Llamé a la puerta con cuidado por si acaso estaba dormido y no contestó. Tras pensarlo un momento abrí la puerta de la habitación poco a poco. Con la hoja de la puerta entreabierta vi al tío Nathan de pie junto a la cama mirando algo que yo no podía. Me miró de soslayo y por la expresión de sus ojos supe que tenía que quedarme quieto de inmediato. No poder ver lo que estaba ocurriendo hace que mi corazón latiera con más fuerza aún pero no me atreví a entrar. Era Lancou. Estaba allí frente a Nathan. Lo último que vi fue el brillo de la guadaña cayendo sobre él. Desperté en mi cama asustado y sudando. El corazón todavía me latía con esfuerzo pero ya no era de noche. La luz de la mañana iluminaba la habitación preguntándome si todo había sido mal sueño. Una pesadilla fruto de la historia del tío Nathan. En cuanto salí de la habitación me di cuenta que él estaba equivocado. Encontré a mi madre llorando en los brazos de mi papá. Mi abuelita también lloraba con las manos tapándose su rostro. Nathan había muerto aquella noche mientras dormía. Algo agarró y apretó mi corazón. Al final el Lancou lo había encontrado y yo había visto su guadaña. Así que dentro de un año si no han tenido noticias mías significa que por desgracia también me ha encontrado a mí. Evan, Helena, Soran me miraban muy fijamente. Incluso a Soran que se lo tomaba toda broma estaba muy serio. Yo me encogí de hombros y me despedí marchándome a dormir. Sigo acostándome todas las noches recordando el brillo de aquella guadaña. Preguntándome cuándo será mi turno. Mientras tanto intento vivir mis días al máximo. Quiero agradecer enormemente a la gente de Wandering Monkey por enviarme esta serie de experiencias. Son historias como menciona el protagonista ocurridas en la vieja Europa. Cosas que raramente nos llegan por acá, pero que son bastante apreciadas de conocerlas. Como gesto de agradecimiento por compartir esta serie de vivencias. Los invito a que visiten su canal en YouTube, Wandering Monkey. Dejaré el enlace en la descripción para que lo conozcan. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos pronto.